Este miércoles 21 de febrero la comunidad educativa conmemora 103 años de la Batalla de Coto, en la que 32 soldados costarricenses perdieron su vida en defensa de la soberanía nacional. Cerca de las 10 de la mañana, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Educación Interino, Leonardo Sánchez González, asistieron a la colocación de la ofrenda floral en el Monumento de los Caídos, en Batalla de Coto, a rendir honores en memoria de los soldados que combatieron en esta batalla. En 1921 se dio el enfrentamiento armado en que Costa Rica defendió la soberanía del territorio de Coto, que había sido definida en el Audolóbet de 1900 y el Tratado Anderson-Porras. La paz limítrofe que hoy caracteriza la relación entre Costa Rica y Panamá, fue un largo proceso que culminó en mayo de 1941, con la firma del Tratado de Límites de Chandi Montero Fernández-Hein. Hoy contamos con una de las fronteras más amistosas del mundo, que divide el territorio de dos países que tomaron la decisión de abolir sus ejércitos. Previo a la colocación de la ofrenda en el Salón Comunal de Pueblo Nuevo de Coto, ubicado en el Cantón de Corredores, escenario cercano a la batalla, estudiantes, docentes, asesores y miembros de la comunidad, rememoraron los acontecimientos históricos en honor a los soldados caídos. En el acto de conmemoración participaron estudiantes de escuelas como Pueblo Nuevo de Coto, Líder Conte, El Jardín, Laurel y los liceos académicos Ciudad Neyli, bilingüe ítalo-costalicense y académico Conte. Diego Sánchez, estudiante de duodécimo nivel del Colegio Técnico Profesional Carlos Manuel Vicente Castro, ubicado en Golfito, expresó que deben reunirse para rescatar la memoria histórica que explica el presente y nos prepara para el futuro.